Y la gana Rocky, la tiene nueve, la busca Alianza. Continúa Eduardo. Alianza tiene temor. Mira, dos de punta, contando Noronha que es muy rápido, y cuatro de Alianza en defensa. O sea, ahí Alianza se descompensa. Alianza podría entrar a jugar con tres, stopper, ¿no?, con las dos puntas y uno sobrando. Después, vaya por los costados para tratar de aprovechar. Ha entrado Cuba, repito, me parece que es para aprovechar el juego ofensivo que tiene. Fuentes, a Alianza no le sirve el empate. No. Por el fixture que tiene no le sirve el empate. Toca y va. Por aquí el Carlos Manucci, que intenta elaborar. Aquí está Noronha. Toca Noronha, que me parece ya está cansado Noronha. Ya hizo sus tres cambios, Manucci. Sí, pero lo siento, Noronha ha trabajado también. Claro, los dos. Federico. Es lateral para Alianza Lima. Va el Gato Cuba. Sacó el lateral del Gato Cuba. Y ahora Ramírez. Rinaldo cruzado, abierto, caro, por adentro Rocky. La cuida Balboa que va buscando el remate. Balboa rebote, Federico. Federico, 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 Federico. Le viene el rebote. Y cuando quiere sacar al arquero, el toque que hace es demasiado largo, demasiado fuerte. Ya no le permite recuperarse. De las pocas realmente que pudo girar Rocky. No hemos mencionado poco a Balboa. De las muy pocas que pudo girar sobre la marca, que hace lo correcto. No termina sacando el remate, no había tenido la posibilidad. No recuerda un remate directo de Balboa en la cuida del partido. Eso habla de un buen trabajo defensivo también de Manucci. Claro que sí.